Hace 15 días que arrancó un equipo nuevo de técnico con ayudante de campo y preparador físico. Están haciendo un trabajo realmente novedoso para nosotros. A partir de la sesita a las 17.30 para las 18 horas, todos los días, de lunes a sábado. Por eso, están yendo muchos chicos, pero nos están faltando más los jugadores de primera. Por ahí se está comentando que el horario no es el conveniente. La idea es tratar de aproximar el horario de juego de los domingos al horario de entrenamiento. De no lograrlo, bueno, siempre se puede hablar de hacer algunas prácticas más tarde, como siempre se habituó en el club, trabajar de noche. Lo que pasa es que llega el invierno, se pone muy frío, digamos, es todo un tema, la práctica es un sacrificio. Y los profes de esto tienen la idea de tratar de hacerlo de forma más profesional, trabajar todos los días. Bueno, estamos en ese trabajo que no es fácil cambiar un método de muchos años y de repente querer hacer algo nuevo. Y bueno, va a costar, lleva su tiempo, pero bueno, aprovecho esta nota para convocar los jugadores de primera que tengan disponibilidad horaria. Y de no ser así, bueno, que se arrimen igual y ver la posibilidad de, bueno, por ahí un par de días se pone otro horario para tener la mayor cantidad de jugadores. ¿Quiénes integran el cuerpo técnico? Bueno, como técnico está Mario Valdés, ya es conocido en la zona, digamos, tiene una trayectoria él como jugador. De ayudante está Celaya e Ignacio, que también es conocido, ha jugado hasta el año pasado en fútbol de primera. Y tienen un profesor que ha trabajado, digamos, en temas fútbol. Y bueno, ellos tres están haciendo un trabajo novedoso para nosotros y, bueno, los que están participando de esto están muy contentos. Los padres que van ahí comentan porque realmente es un trabajo nuevo. Ya prácticamente estamos haciendo el trabajo que hace un equipo profesional. ¿De pretemporada? De pretemporada. Hace ya 15 días que han arrancado y, bueno, tenemos este mes para ponernos a punto para el comienzo del campeonato de este año. ¿Puede sumarse otros jugadores? Sí, obviamente. Estamos esperando porque hay muchos jugadores de primera que o están trabajando o quizás no se han enterado todavía de que están entrenando. Entonces aprovecho esta nota para hacerles llegar a ellos de que, bueno, en caso de que el horario no les cierra por motivos laborales o lo que fuese, de que, bueno, que estamos a disposición de ver y acomodarnos para lograr hacer un equipo competitivo para este año. ¿Hay fecha de inicio del torneo? Y supuestamente la liga ya estaríamos arrancando a fines de marzo, a principios de abril, la A y ya sabemos, después de una semana o 15 días después, arrancaría la B. ¿Siempre el objetivo es el ascenso? Sí, yo no lo veo tan así este año. Quizás este año no seamos tan protagonistas como los últimos tres años o quizás sí. Ojalá que sí sea así. Estamos más tratando en la formación, en formar. Nos hemos dado cuenta que tenemos chicos realmente con capacidades muy buenas en sub 15, en sub 17. Y el club tiene que apostar a eso, a la formación. Y, bueno, por ahí es muy discutido el tema de traer jugadores de afuera porque te piden refuerzo. Vamos a tratar este año de no hacerlo en lo posible, de no traer refuerzos. Y de, bueno, tratar de hacer el mejor papel posible en el campeonato. ¡Gracias!